Cientos de personas hicieron fila frente a la arena deportiva de Los Ángeles, pero adentro no les esperaba un equipo de atletas, sino de médicos. Y es que unas 4 mil personas recibirán allí atención médica y dental, y también para la vista desde hoy y hasta el domingo. Desde Los Ángeles, Jaime García nos explica cómo funciona la clínica de servicios médicos gratuitos más grande del país. Por centenares se contaban las personas que desde temprano hacían línea para entrar a la arena deportiva de Los Ángeles. Que en su interior se convierte durante 4 días en la clínica de servicios médicos gratuitos más grande de los Estados Unidos. Estoy enferma del diabetes y pues no tenemos para ir al doctor. Este es el tercer año consecutivo que se instala esta clínica gratuita, que se maneja con la misma eficiencia de un hospital militar móvil, atendido por 3 mil médicos y enfermeras. Hoy vamos a tener más o menos mil personas y en total los 4 días de la clínica vamos a tener un 4 mil. Y eso es una, vamos a agregar, hemos agregado mil más que el año pasado. A cada uno de los pacientes se les realiza un examen preliminar y después se le canaliza a los médicos que voluntariamente ofrecen atención. Hay muchos pacientes que tienen problemas con dolor crónico del cuerpo, enfermedades como dolor de espalda, pero sobre todo la diabetes es lo más. También estamos ofreciendo exámenes de la boca para identificar algún cáncer. Se estima que con la reforma de salud del presidente Obama, un millón de residentes del condado de Los Ángeles obtuvieron finalmente un seguro médico. Sin embargo, se estima que un millón 300 mil aún carecen de él. Te cubre solamente una parte dental y otra parte en visión, los lentes salen carísimos. Sin ningún costo se realizan desde limpiezas dentales hasta el reemplazo de dentaduras completas. Exámenes de la vista y la graduación de anteojos si son necesarios en esta extraordinaria clínica sin fines de lucro, que también se ha convertido en la última opción para las familias que quedaron fuera de la reforma nacional de salud. Para nosotros que somos inmigrantes a veces no es fácil que nos den una aseguranza donde nos den lentes, donde nos vean los dientes y todo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. ¡Gracias!